Mestalla, sábado 22 de junio, 6 de la tarde. Hoy no he partido de fútbol, pero las gradas de Mestalla se llenan de familias y amigos. Todos buscan el mejor sitio para presenciar un evento irrepetible, la graduación de las distintas especialidades de grado de la Universidad Católica de Valencia. En la Universidad Católica hacemos todos juntos, todas las titulaciones juntas, el acto de graduación y como no puede ser menos, enfermería está entre ellas. Es una de las titulaciones que más alumnos tiene en comparación con el resto y por tanto hoy se escuchará muy fuerte cuando griten los de enfermería, desde luego que sí. El terreno de juego se llena poco a poco de chicos y chicas, vestidos de gala, entre ellos 317 nuevos enfermeros, nerviosos, inquietos, preparándose para el gran momento. Risas y más risas, conversaciones y fotos, muchas fotos. Mamá, mírame, estoy aquí. Yo me voy a entrar así, como a un jugador y impresiona, la verdad es que impresiona. Es el sueño hecho realidad, yo creo que de todos los que estamos aquí, vamos, y no tengo palabras ya para explicarme. Nos esperábamos algo mucho más pequeño, esto ha sido una barbaridad, es muy grande. En medio del estadio, un gran escenario centra las miradas de los espectadores. Las becas aguardan a aquellos quienes, tras cuatro años de estudios y por méritos propios, han sido merecedores de ellas. Yo los recibí el primer día, por supuesto que soy la vicedecana, y les dije que durante estos cuatro años, que eran intensos y que iban a sufrir mucho, iban a aprender sobre todo al trato humano, al trato integral de la persona, a cuidar, aunque no conociesen el que tenían delante, y a ser eso, lo que son la enfermería, los buenos enfermeros. Yo como profesor ha sido muy interesante y muy intensa, porque claro, han dejado tres años y el trabajo es solo de teoría. Ahora son tres años más un práctico, un trabajo de fin de grau, o sea, que hay mucha más intensidad, más investigación, más cualidad. Una calidad de enseñanza que ha sido instruida por los mejores expertos de cada materia. Profesores que han guiado, han compartido sus mejores jugadas y experiencias para formar a grandes profesionales de la enfermería. Un fuerte aplauso y cientos de dispositivos móviles indican que comienza el acto con la entrada a la hierba de Mestalla del arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, gran canciller de la Universidad Católica de Valencia. Una ceremonia 2.0 donde la 59ª promoción de enfermería fue la protagonista. Compañeras, señor presidente, se sentimos por Dios que se asoció la promoción que las dos se consiguieron de la Universidad Católica de Valencia. Tras la ovación y antes de la imposición de becas, los alumnos bailaron al son de unos artistas de raza, los profesores. Y corearon y disfrutaron las canciones de David de María. Y llegó el momento. 317 alumnos de enfermería recibían la beca gris llenos de orgullo y a la vez optimismo, siendo conscientes de que comienzan a escribir la página más importante de su vida, su futuro.